Capitán América Civil War se ha convertido, como era de esperarse, en un tremendo éxito de taquilla en los cines de todo el mundo. El enfrentamiento entre los héroes más poderosos de Marvel es el mejor puntapié inicial que Marvel pudo haber imaginado para su fase 3 sin lugar a dudas. Y aunque el guión es bastante sólido, como ya lo he dicho anteriormente en este canal, conociendo las motivaciones por ejemplo y los accionares de los distintos personajes, es cierto que también este guión ha dejado por aquí y por allá algunos huecos en la trama. Uno de los más notados por los fanáticos es el referente al reclutamiento de Spider-Man. Te aviso que en este video te vamos a contar todo lo que tenés que saber acerca de este tema. Pero antes te comento que seguramente habrán spoilers por si no viste todavía la película. Así que, estando advertido, ¡comencemos! La aparición de Spider-Man es sin duda lo más comentado de Capitán América Civil War, tanto antes como después de haber estrenado la película. Y es que es un personaje más que querido por todos los fanáticos, y la empatía que se logra con él es absolutamente inmediata. Pero pese a haberlo visto en los trailers, el misterio era conocer cómo sería reclutado por el bando de Iron Man. Al comenzar la película, vemos a Tony Stark dando una conferencia frente a un grupo de jóvenes, a los cuales después le otorga becas estudiantiles. Confieso que en ese momento pensé que Tony se cruzaría ya con Peter Parker, o no sé si éste se acercaría a agradecerle por la beca, o Tony se fijaría en su tía, o algo por el estilo, pero finalmente no sucedió nada de esto en esta escena. No vimos a Spider-Man, sino hasta estando completamente promediada la película, ya cercana al clímax de la misma. En esos momentos, con una necesidad increíble de conseguir más integrantes para sus filas, Tony Stark visita al joven Peter Parker y le ofrece unirse a su bando. Pero lo que muchos fans nos preguntamos en estos momentos es, ¿Cómo corno conocía a Tony Stark la identidad de Spider-Man en esos momentos, incluso su dirección? Y de última, ¿Por qué lo reclutó solamente a él, y no a otros héroes del universo Marvel, como por ejemplo Daredevil? Obviamente estas preguntas llegan a los oídos de los mismísimos guionistas de la cinta, y ellos tienen algo que decir al respecto. Estos señores se llaman Stephen McFlee y Christopher Marcus, quienes respondieron de la siguiente manera. Según ellos, Tony Stark cuenta con la tecnología para rastrear los distintos metahumanos que se mueven alrededor del universo Marvel, y al descubrir a este chico, al descubrir a Peter Parker, un chico de Queens que tiene poderes y cosas por el estilo, puede ser que se sienta de alguna manera identificado con él. Además, tengamos en cuenta que Peter Parker es un científico, y eso fue como un vínculo bastante increíble dentro de las sagas de los New Avengers, cuando finalmente Spider-Man se une a los Vengadores, y crea una relación bastante íntima con Stark. Por otro lado, también los guionistas se refieren al hecho de que, después de enterarse el mismísimo Tony Stark al inicio de la película, de la muerte de aquel joven de Wakanda en medio de la batalla de Sokovia, esto le permitiría de alguna manera querer reclutar a Peter porque lo ve joven, y de alguna manera esto le serviría o le ayudaría para enmendar sus errores pasados. Por otro lado, ante las constantes preguntas de por qué eligió Tony Stark a Spider-Man y no a superhéroes como Daredevil, que también se mueven en Nueva York, primero los guionistas bromearon acerca de que Tony no tenía televisión, y por eso no podía enterarse de lo que hacía Daredevil en Hell's Kitchen, pero en realidad luego respondieron que en ese momento Tony se encontraba completamente desesperado y Spider-Man era una persona que estaba libre y que era capaz de ayudarlo en ese momento. O sea, le atribuían la decisión más que nada a la desesperación en ese momento de Tony Stark. Obviamente yo también tengo mis teorías acerca del tema del reclutamiento, de por qué recluta a Spider-Man y no a Daredevil, y es bastante simple, es debido a la confianza que despierta un personaje como Peter Parker en Tony Stark. Imagínense a partir de la pregunta simple que le hace Tony de por qué hace esto y la respuesta bastante inocente que da Peter. Esto obviamente genera mucha confianza desde Tony hacia el personaje de Peter Parker, cosa que seguramente esa confianza no despertará en el hombre de acero, este vigilante que se encuentra golpeando a ninjas en Hell's Kitchen. Es más, la verdad que no sé si de verdad Daredevil, si fuera reclutado por Tony Stark, aceptaría o no unirse a ese bando. Bah, no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál sería su opinión? Cuéntenme en los comentarios. Si Tony, en el caso hipotético de que hubiese ido a reclutar a Daredevil, ¿les parece que hubiese aceptado o se hubiese unido al bando de Iron Man o se hubiese unido al bando de el Capitán América o se hubiese quedado neutral? Ustedes cuéntenme eso en los comentarios porque su opinión es la que más me interesa. Atentos, también me pongo a pensar que ya se confirmó la presencia de Robert Downey Jr. en Spider-Man Homecoming, la nueva película de Spider-Man que estrenará el año que viene. Quizás aprovechen la aparición de este personaje para finalmente revelar cómo es que logró enterarse de la presencia de Spider-Man. Quizás en algún momento él se lo revele o algo por el estilo. Puede ser, debemos esperar el momento a que llegue esa película. Para concluir, finalmente, lo que más me emociona de los comentarios que hicieron los guionistas de Civil War es que Tony puede llegar a saber absolutamente los movimientos de todos los metohumanos del universo Marvel gracias a su tecnología. Y sería, la verdad, una excusa perfecta para cuando necesite levantar el teléfono y llamarlos para reunirlos a todos cuando Thanos se acerque en Infinity War. Esto es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video y de alguna manera haber salvado esta duda existencial que muchos tuvimos a partir de este vacío en la trama, de este hueco en la trama que lamentablemente tuvo la película y que no supieron explicarla dentro de la cinta. No olvides dejarnos un like si te gustó el video, ya que eso nos ayudaría muchísimo. Atentos que en la descripción les voy a dejar los links de la review que hice acerca de Capitán América Civil War. También voy a dejarles un video bastante interesante sobre todo lo que tienen que saber acerca de Spider-Man Homecoming para que lo disfruten. No dejen también de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram que estarán en la descripción del video. Nos vemos la próxima con más Zona Freak Extra. ¡Gracias!